Han habido bastantes hechos policiales, sepáme Dani, vamos a partir con uno ocurrido en la comuna de San Joaquín. Esto fue a las 9 de la noche, fíjense ustedes en las imágenes, luego de que un matrimonio, una pareja, estaba llegando hasta su domicilio en esa calle, Tomás de Campanela, a las 9 con 5 minutos, eso es lo que muestra la cámara de seguridad, cuando son abordados por dos sujetos, ellos venían caminando en la misma dirección en la que venía esta pareja, este matrimonio en este vehículo, esta camioneta de color blanco. Estos delincuentes con armas de fuego, dicen los afectados, fueron intimidados entonces, les robaron sus pertenencias y este vehículo, ellos pensaban en ingresar hasta ese domicilio, estacionar, poder entrar, no lo pudieron hacer por causa de estos ladrones que con gran violencia se llevaron este vehículo. Los vecinos después salieron al lugar, trataron de ayudarlos, de hecho, siguiéndolos a los delincuentes en los vehículos, trataron de localizar el GPS de uno de los celulares que quedó a bordo de este móvil, sin embargo, hasta el momento no han sido encontrados estos ladrones que huyeron en este vehículo familiar. Una situación bien complicada, incluso este conductor, quien fue encañonado todo el tiempo por estos delincuentes, en un comienzo no quería bajar de este vehículo, pero cuando estaban amenazando a su esposa, diciendo que derechamente la iban a matar, si es que se resistían al asalto, es donde él toma la decisión de abandonar el volante y de entregarlo para que los delincuentes finalmente concretaran este asalto, no resultaron con lesiones, sin embargo, hicieron la denuncia ante carabineros, están siendo buscados estos delincuentes, carabineros declinó por el momento en entregar declaraciones sobre este caso. Nos vamos ahora hasta Curacabí, donde ayer tuvo lugar un hallazgo.